Sin cara nueva pero con muchas negociaciones iniciadas. River arrancó otra vez la pretemporada de cara a lo que será esta segunda parte de la Superliga donde está muy lejos de la cima de tabla de posiciones, pero tiene otro gran objetivo por delante que es otra vez llegar hasta la final por lo menos de la Copa Libertadores de América. Franco Armani está prácticamente al caer, ya se despidió del club y de hecho la institución Atlético Nacional de Medellín lo ha hecho mediante las redes sociales y en las próximas horas probablemente sea el nuevo arquero de River. El viernes va a estar viajando el plantel rumbo a Miami pero hoy lo más importante pasa por Gallardo. Firmó cuatro años más de contrato con el conjunto de Núñez. Te agradezco de corazón el hecho de que podamos disfrutarte, tenerte en estos próximos cuatro años en el trabajo que estamos emprendiendo y que estoy seguro que no es solamente desear suerte o la suerte no alcanza, sino que tiene que ver con el trabajo y con todo lo que has demostrado en este tiempo junto a todo tu cuerpo técnico. Sí, va a ser el primer desafío importante que nosotros vamos a tener en el año y lo vamos a tomar con un partido de muchísima importancia porque significa un título, vamos a jugar contra el rival de toda la vida y por lo que significa ese partido cada uno va a querer hacer los méritos para ganar, o sea que va a ser el objetivo principal a corto plazo. Respecto a Armani, hemos enviado una nota oficialmente para hacer uso de la cláusula de salida del jugador. ¿Qué reflexión y qué información tenés acerca de Damián Musto y si crees que ya está caída la posibilidad de que llegue? Primero voy a contestar eso, nos ha sorprendido toda la noticia, inclusive a nosotros, que estábamos manejando la posibilidad de sumarlo, así que estamos esperando la confirmación oficial y bueno, si es así, claramente no podríamos concretar lo que habíamos iniciado. ¿En qué distancia está la operación por Lucas Prato? Por Lucas Prato simplemente hubo conversaciones y en las próximas horas vamos a hacer una propuesta concreta por el jugador. Bueno, hemos hablado en este último tiempo respecto a este proyecto de cuatro años con antelación y que tenía que ver con los infantos juveniles, con trabajar en algo que, como bien lo dijo Marcelo, sin ningún egoísmo. De mi parte estoy seguro, porque a mí sí me quedan cuatro años, a él por ahí le quedan más, esto es para Pagani, puede ser más de cuatro años. En lo que hace a mí, que son cuatro años, estoy seguro que lo que estamos trabajando le va a quedar al futuro presidente, porque los infantos juveniles van a llevar su tiempo, pero como hincha los voy a disfrutar por el trabajo que estamos haciendo con Marcelo. ¡Gracias!